La que le había pasado al arquero Lescano Viene el centro de Enzo Carrizo Viene el centro al área de Enzo Carrizo ¡Oh! ¡Nego que despeja! Ahí no podía Carrizo La despeja para el lateral el jugador a Barça El nuevo lateral ahora para el conjunto de Mar del Plata Viera que lo hace La pelota la quería controlar a Carrizo Pero ahora la recupera Barça Dureker quiere pero se cae Una falta ahí, no, siga, siga dice el juez Ahí la pelota la tiene Almonacid Y Almonacid que le quedó larga ante el jugador Rossi Y gana una falta ahí el jugador Almonacid, ¿qué pasó? Ganó una falta ahí el jugador Almonacid ante Rossi Mientras veíamos ahí algunos encontronazos Pero no traen Se controla el partido de vuelta Hay tiro libre para el conjunto norteño Mientras lo vemos ahí Al jugador Alan Cortés ¿Cuántos minutos tenemos Axel de este segundo tiempo? Estamos llegando a los 20 Estamos llegando a los 20 del segundo tiempo Pelota que la tira Cortés Cortés que lo buscaba Quiroga Y despeja el jugador Carrizo Ahora la pelota la abre Molina Molina que se le abría a Álvarez Álvarez que llega La tiene ahora el jugador Mauro Mauro Álvarez que la tiene Álvarez que le quiere tirar el taco a Vergara Pero no puede Y ante Rossi Ahora la tiene ¿Era Reynoso o Rossi? Me confundo un poco con los botines ¿Reynoso? Si era el jugador Reynoso Reynoso que hace rápido el lateral Ahora la tiene Duré Duré que la juega Era un pelotazo que no encontronó Mientras vemos ahí al jugador Viera que la corre ante el jugador Gauna que no Llegaron ahí lateral para el conjunto norteño Lateral para el conjunto de Mar del Plata parece que hay No, no, el lateral para Catamarca Lo va a hacer el jugador Cortés parece Sí Abre Saca el lateral ahí Alan Cortés Pelotazo de Rossi Pelotazo de Rossi que la tiene en Escano Controla el arquero del conjunto norteño Mientras veíamos a Varela que no llegaba Va a sacar a Lescano Saca al arquero Lescano Al Monacid que no podía ante Agüero Ahora Varela que le gana a Molina Ahora la pelota la tiene Agüero Recupera a Molina sin falta Ahora la recupera Varela La tiene Pancho Pancho que tira el taco para el jugador Agüero El jugador Agüero que quería tirarle la diagonal al profe Porras Pero no llega Milton Habrá lateral para el conjunto de Mar del Plata Que lo hace rápido Duré Ahora la tiene Agüero Duré que mete el pelotazo Corta ahora Vergara Vergara que se le fue larga Y ahora tira el pase Reynoso La tiene Perea Ahora la tiene Reynoso Reynoso que busca el juego Reynoso que mete el pelotazo para Perea Perea que le tira el pase ahí Para Varela ¡Y gol! De Mar del Plata Lo convierte el jugador Varela Después de un centro de Perea Ahora el partido se pone 4-2 para Catamarca Gol de Mar del Plata Lo hizo Francisco Panchito Varela Y hubo un cambio ahí para el conjunto de Mar del Plata Se fue el jugador Enzo Carrizo por lo que se ve Ingresó el jugador Lautaro Lemull Bien Bueno Se va a venir Roa a la cancha Se viene un nuevo cambio para el conjunto norteño también ¿no? La sorpresa también ¿Quién se retira? Catamarca Se va a retirar El jugador Quiroga se retira Se va aplaudido el jugador Quiroga Autor de un gol Autor del cuarto gol para el conjunto norteño Y se viene a la cancha el jugador Roasek Sale el jugador Quiroga Ingresa el jugador Roasek Roa a la cancha Una de las sorpresas que está presentando Catamarca en este torneo El debut de Roa en el conjunto norteño Ahora juega Marcos para Demian Demian que tira el pelotazo Y se va por el costado del lateral Habrá salida para el conjunto de Catamarca Bueno Axel Mar del Plata que estaba en busca del segundo gol Y lo pudo conseguir La verdad que bueno Por ahora se está viviendo un lindo encuentro Si, bueno Lo que decíamos Mar del Plata se venía, se venía Y después del cuarto gol Achicó un poco para atrás Ahora lo volvió a recuperar Y lo vemos a Catamarca ya un poco más Metiendo cambio, más seguro Tirando un poco más las diagonales Así que vamos a esperar Lo que se dice la velocidad de la explosión de Roa Toda expectativa Esperame que venía el centro ahí del jugador Lemoul Pero la pelota no la pudo llegar a conectar Varela Y ahí saque de Arco para el conjunto norteño Seguime contando Axel lo que me decías Sí, así es como te decía Hay que esperar un poco ahora la explosión La velocidad de Roa A ver si hay alguna sorpresa más Ahí saque de Arco para el conjunto norteño Lo hace Alan Cortés Alan Cortés que lo busca ahí a Barça Se le va para el lateral Que es para Mar del Plata Lo hace Agüero Mientras busca Agüero que la juega para Duré Duré que tiene la pelota Duré que tira el pase ante la marca de Almonacid Ahora lo tiene Santiago Carrizo Roa que busca recuperar Recupera a Roa Ahora la tiene Molina A Barça con Molina Ahora la tiene Almonacid Almonacid que se la tira a Roa Y Roa que la corre Roa que la corre Y llega el jugador Roa No, se le terminó la cancha a Roa No parecía que se le había ido Pero bueno Estaba la duda Estaba la duda El Niña levantó la bandera Y se le terminó la cancha a Roa Y lateral para el conjunto de Mar del Plata Que lo va a hacer ahora Perea Perea que la hace rápido Viera que quería buscar la conexión Pero se le va a larga Ahora Cortés que cubre Mientras vemos que Varela Intenta buscar la jugada del gol La jugada de la pelota Pero se le va a larga Y ahí saque de arco para Catamarca Que ahora la tiene el escano Mientras vemos Que controla con tranquilidad Acomoda la pelota a Cortés Saca Alan Ahí saque de Alan Peina Roa Ahora Barça Nos llega a Barça Ahí lateral para el conjunto De Mar del Plata Un dato importante también Para tener en cuenta Catamarca se ha replegado Un poco más para atrás Lo vemos jugando detrás De toda su cancha Todo el equipo De los 10 Aclaremos que se ha quedado Con 10 jugadores Después de la expulsión De Cocholo Almada Está jugando con los 10 jugadores En su cancha Nos vemos un poco más Replegado para allá Así que bueno Así es Axel Como recordamos Fue expulsado el jugador Cristian Cocholo Almada Y bueno Catamarca está jugando Con 10 jugadores Y ahí tiene el partido Ahora la tiene Roa Atención que la controla Roa Roa que la lleva Ante la marca ahí de Reynoso Roa que se la da ahora a Barça A Barça que la tiene A Barça que se la da Roa Y Roa que no llegaba Ahora la tiene Rossi Rossi que despeja Lateral ¿No? Si lateral para el conjunto De Mar del Plata Que lo tiraba Rodríguez Para el costado Ahora juega Viera La tiene Duré Duré que tira el pase La abre ahí A la pelota Con el jugador Rossi Rossi que la lleva Rossi que mete el centro La pelota que la baja Viera Varela que le da el arco Oh Y pega en Alan Cortés Y se va la pelota Al córner Para el conjunto De Mar del Plata Varela que quiso sacar Un remate Y le despeja Ahí Cortés Justo le pegó Se viene el lateral Ahora el córner Quiero decir Lo va a tirar El zurdo Saúl Duré Duré que va a tirar El centro Viene el centro Duré al área Al escano Que se pasa La pelota se fue larga Saque de meta Para el conjunto norteño Que bueno Se lo ve un poco Un poco defensivo A Catamarca Después de la expulsión De Cocholo Está intentando Controlar el partido Pero no hay que confiarse Con Mar del Plata Que siempre puede sorprender Así es Ahí lo tenemos A Alan Que va a sacar Desabajo Continúa la jugada Alan que saca Ahora la tiene Peinando ahí Piri Vergara Roba que no podía Ahora Cabecea al Monacid Mete la peinada El profe Porra Que metió el pase Entre líneas Durea Ahí la tiene Lemul Y queda Lemul Solo ahí Mano, mano Controla el escano Cuando venía el pase Al medio Para el jugador ¿Quién era el jugador? Agüero que estaba ahí Esperando el pase Lemul Y el escano Que intercepta la jugada Y ahora la tiene dominando Saludo para la gente De Treleu Que está siguiendo Para la gente de Chilecito También que mandaban su saludo A través de la transmisión Saludo grande para todos De Río de Janeiro También ahí Dice que están escuchando Un saludo también Para el jugador Alan Licari Que tuvo su paso Por la gente de Catamarca En el club Que el otro día Estaba mandando un saludo Desde Estados Unidos A todo el grupo del club Bien, saludos para todos Toda la gente Para el capitán de reserva Para Brian Ciari Para el Chino Uriaga Jugadores de reserva También que están presenciando Después de tener su victoria La pelota la tiene Carrizo ahora Carrizo que quería conectar ahí Con Agüero Pero despeja a Barça Ahora la pelota la tiene Roa Roa que aguanta Busca la falta No hubo falta contra Roa Dice ahí el juez Ahora la pelota la tiene Perea Juega Reynoso Ahora la pelota la tira Viera Sí, busco la falta Pero no se le dio Ahí la pelota la tiene Lautaro Lemur Mete el centro El Choi Junior La pelota que se va Para el fondo del lateral Hay tiro de esquina Pensé que había sido lateral Porque había sido una jugada Y atención que se viene Un nuevo cambio Para el conjunto norteño Se viene el ingreso De Chanampa Sale Mauro Se retira ¿Quién se retira? El jugador Álvarez Está por salir el jugador Mauro Álvarez Va a ingresar el jugador Nahuel Charampa Bien Maurito Bien Maurito Se retira Aplaudido El jugador Mauro Álvarez Salió el jugador Mauro Álvarez Ingresa Con el número Se retira Con el número 3 Mauro Álvarez Ingresa Con el número 14 Nahuel Charampa Atención que viene El centro de la Lambiera Corta Alan Cortés Y la despeja del área Ahora la pelota La tiene Duré Duré que la quiere abrir Para Viera Pero recupera al Monacir Ahora la pelota La tiene Cortés Cortés que la pierde Ante Viera Ahora la recupera al Monacir Al Monacir Que la quería jugar con Roba Y no llegó Varela que la baja No podía Lemoul Controló la pelota Y ahora la tiene El jugador Gauna Gauna que la recupera Y ahora la pelota Que cobró el árbitro Una falta Cobró ahí Ante el jugador Gauna No, lateral Hay lateral Para Catamarca Que lo va a hacer El jugador Chanampa Chanampa que hace el lateral Lo buscan a Roa Roa que la controla La pelota Se le va por el lateral Al jugador Roa Hay lateral Ahí para Mar del Plata Que lo hacía rápido Bruno Rossi Duré con Rossi De vuelta Y ahora Que busca Una falta Para el conjunto De Mar del Plata Hay tiro libre Lo va a hacer el zurdo Alexis Saúl Duré Abre rápido Duré La pelota La tiene Reynoso Reynoso que abre Ahora para Tomás Carrizo Tomás Carrizo Que tiene la pelota Ahora Carrizo Conle para atrás Para Perea Perea que la quiere abrir La despeja Vergara Ahora la pelota La tiene Roa Y Roa que la controla Ahora la tiene Roa Corta ahí El jugador Rossi Varela Que se la da Reynoso Reynoso que se la devuelve Varela Otra vez Reynoso Ahora la tiene Duré Duré que mete el pelotazo Para Lemul Lemul que está habilitado No Levanta la bandera El jugador de línea Y ahí Offside Dejame mandarnos A Luis Soto Que está siguiendo La transmisión Campeón con Catamarca En el año 2007 Justamente con Mar del Plata Ganándole 3 a 1 En ese plantel Donde estaban Histórico De club Que Se puede recordar Jugadores como Chata Yala Chaca Nieva Chaca Nieva En Matías Ochoa Que estaba teniendo Sus comienzos recién Estaba Cote Cabrera También Cote Cabrera También Grandes históricos De club Catamarca Que han salido campeones En el año 2007 Sacó a Alan Cortés Ahora la tiene Vergara La tiene Roa A Roa que se le va A el lateral Para Mar del Plata Roque Como lo viste Como entró por ahora Axel Está esperando el pelotazo Está esperando el momento Que le quede Pero bueno Hay que esperar Por el momento Está tímido Hay que ver Cuando flote Su voluntad Perea que la juega Para Viera Viera que la deja pasar Ahora la tiene Francisco Varela Le da el pase De taco Para Perea Que quiere tirar El pase atrás Y la corta Samuel Rodríguez Ahí vi Nuevo corner Para la gente De Mar del Plata Que lo va a hacer El jugador Duré Mar del Plata Que está Está llevándolo Cada vez más Al arco A Catamarca Si se puede decir Si, si, si De poco a poco Viene llegando Mar del Plata Ya no se juega En el medio de la cancha Se está jugando En el área De la Catamarca Precisamente Mientras más Ya hay algún pelotazo Se está jugando Viene el centro De Duré Atención Saca con los puños Lescano Ahí la despeja Vergara Roa que la tira Para que la corra Ahí Molina No llegaba La pelota Que la controla Lescano Mientras vemos Que Varela Lo quiere ir a apurar Ya la tiene En las manos Del jugador Lescano Le mandamos Un saludo A toda la gente De Reserva Que hoy ganaron 3 a 1 Su partido Acá Los chavos Molestos Un saludo Para Tonga También Atención Ahí había Una falta Vergana No Sigue Sigue Dijo El juez Antunes Ahora la pelota La tiene Rossi Rossi Que quiere ir a tirar El pase Varela Que va a disputar Con la Barça Y a Barça Que le gana El duelo Ahora la tiene Reynoso Reynoso Que la abre Con Perea Perea Que busca El pelotazo Hubo Hubo Despeja Ahí del jugador Chanampa Que le pegó Ahí al jugador Viera Que quedó tirado En el suelo Pelota Que la tiraron En el lateral Para que el jugador Viera Sea atendido Después de recibir Un pelotazo ¿Dónde fue? En la cara Parece En la cara Pelotazo en la cara Para el jugador Viera Que lo está Siendo atendido Ahí por Por el ayudante Fue de la atención Del jugador Del ayudante De campo De pila Gramano Hay lateral Para el conjunto Norteño Que se la tiene Que devolver Al conjunto De Mar del Plata Lateral Que lo devuelve Vergara Para Rossi Y ahora La tiene Rossi Rossi que la abre Con Perea Perea Que tiene todo El espacio En la cancha Pide que se le muestre Y nadie se la acerca Agüero Que la juega Ahora Con quien Con Viera Mirá que juega Con Agüero Agüero Que juega Con Duré Duré Que tira el pase Ahora para el jugador Reynoso Reynoso Que tiene la pelota En los pies Abre la pelota Para el jugador Bruno Rossi Rossi que levanta La cabeza Y tira el centro Para Agüero No Despejan ahí Y sale jugando El jugador Demian Gauna Molina Que quiere controlar Gana Varela Ahora Duré Despeja ahí El jugador a Barça Nuevamente Reynoso Ahí A Barça Que la tiene Roa Que controla Ahora la tiene Marquitos al Monacid Al Monacid Que la abre Para Piri Vergara Vergara que quiere correr Pero no llegó Y hay lateral Para el conjunto Del barrio Mar del Plata Lo va a hacer El jugador Bruno Rossi Bruno Rossi Que se la abre Ahora para Para Reynoso Que pasó Hay un nuevo cambio Para Mar del Plata Señoras y señores Se retira Con el número 9 El jugador Milton Porras El profe Ingresa Con la número 15 Fernando Balboa Porras que le da La cinta Balboa Que pasa a ser El nuevo capitán Ahora del Club Mar del Plata Tal cual Así es Andrés Cambio que viene Atención Que ahora la pelota La tiene Rossi Rossi que tira El pelotazo Mira el centro Ahí Despeja Cortés Se pasa ahí El jugador Balboa Pelotazo Que despeja Ahí El jugador Vergara Abre Reynoso Ahora la tiene Tomás Carrizo Tomás Carrizo Que la abre Para el jugador Agüero Agüero Que tiene la pelota No la pudo controlar Por un mal pique En la cancha Ahora la tiene A Barça Lateral Para el conjunto Mar del Plata Que se le va El jugador A Barça Abre rápido Ahí El jugador Perea Ahí la tiene Ahora Roa Que la recuperó Una falta Ahí contra Roa Tiro libre Para Catamarca El árbitro Que adiciona Cinco minutos más Hay tiro libre Para el conjunto Norteño Y bueno Axel ¿Cómo estás viendo Los últimos minutos Del partido? Bien, bien, bien Contento Arele Porque bueno Está ganando Catamarca Con lo que todos esperábamos Cinco minutos más Se juega Se viene En cambio En Catamarca Va a entrar Ezequiel Cuchoviedo Vamos a ver Quién sale Vamos a ver Quién se retira Se va Seguramente Se va al Monacid Se va el jugador Marquitos Gabriel Almonacid Muy aplaudido Por la gente Se retira Con la número 8 Marquitos El Monacid Ingresa con la número 17 El jugador Ezequiel Cuchoviedo Bueno Cucho Que también vuelve Está volviendo A la cancha Después de tanto La verdad que sí Después del parate Hay muchos jugadores Que están volviendo Algunos por lesión Otros después De estar parado Atención Que primera Que toca Cuchoviedo Pelota que se va Primera pelota Que toca Cuchoviedo Quiso sorprender La pelota Que se fue para el arco Y sacó rápido El Tucurreyes Para Rossi Ahora la pelota La tiene Tomás Carrizo Carrizo Que la juega rápido Ahora para Perea Perea Que la juega En el mediocampo Para Reynoso Reynoso Que tiene la pelota Reynoso Que abre ahora Para Rossi La tiene Bruno Pelotazo de Bruno Corta Ahí Cuchoviedo Pelotazo de Santi Y ahora se va Roa Lo buscaban a Roa Pero despeja El jugador Tomás Carrizo Ahí la tiene Balboa Balboa Ante Reynoso Ahora la tiene Carrizo Carrizo Que la juega afuera Con el jugador Rossi Despeja a Nahuel Ahora la tiene Lemuel Lemuel Que le tira el taco Para atrás Al jugador Balboa Balboa Que se la abre Para Agüero Ahora la baja Varela para Agüero Pelota que peinaba Pantera Perea Mientras ahí Había tirado el cabezazo Varela Buscándolo a Viera Pelota que se fue Por el fondo del arco Ahí saque de arco Para el jugador Cortés Saque de meta Para el conjunto norteño Que está ganando 4-2 Saca Alan Cortés Rossi que saca Ahora la tiene Molina Molina que mete el pelotazo Para Vergara Vergara que la corre Vergara que la corre Casi se la puntea Ahora la tiene El jugador Balboa La tiene Chanampa Chanampa que quiso tirar el pase Y se le va por el lateral Que es para Mar del Plata Bueno Axel ¿Qué podemos decir Después del encuentro? Y bueno Se ha vivido un partido vibrante En el primer tiempo Lo que vimos Claro dominante Catamarca En el segundo Por momentos Mar del Plata Por momentos Catamarca Lo que ha puesto Dos goles En el conjunto del Lobo Un gol en el conjunto de Catamarca Ya como más Más parcial Pero bueno Lo que vimos Es la clara ventaja De Catamarca Mientras vemos que Mar del Plata Mientras vemos que Mar del Plata Gana una falta ahí Sobre el jugador Perea Y hay tiro libre Para el conjunto del barrio De Mar del Plata Mientras vemos que Dure está yendo ahí Para tirar el tiro libre Mientras vemos ahí Que nuestro amigo Diego Lescano Pregunta ¿Cuánto falta? Pero nunca le respondiste ¿Cuánto falta? Digo ahora Y hay saque de arco Para el conjunto de Catamarca Custodiado por el arquero Lescano Que va a acomodar la pelota Y lo va a hacer al saque El jugador Alan Cortés Creo que estamos ¿No? Ya está por Ya debe estar Por terminar el encuentro Va a sacar el jugador Alan Cortés Cortés que la saca Obvido que quería peinar Pero le ganaba Con anticipación Rossi Ahora la peina Lemul La peina ahora Perea La tiene la pelota Lemul Lemul que controla Ahí la tiene el zurdo Y Lemul que le gana ahí Entre la espalda Atención ahí Que hay un tiro de esquina Para el conjunto de Mar del Plata Si viene el tiro de esquina Para el conjunto de Mar del Plata ¿Quién va a tirar el corneo? Que no ve nada Balboa es ¿no? Va a tirar el córner Balboa Viene el centro Centro al borde del área Y ahí conectaba Varela Que se le va por al lado Del palo izquierdo Custodiado por Lescano Hay saque de arco Para el conjunto norteño Se ha salvado Catamarca Bueno el partido que está terminando Ya no queda nada prácticamente Vamos a ver cómo finaliza El equipo Catamarca que está jugando con 10 Desde el minuto 20 Atención ahí Saca Alan Cortés Cucho que la peina y la gana Ahora la tiene Roa Y Roa que la lleva Mientras se le cuelga Reynoso a Roa Y cobra una falta Para el conjunto de Catamarca Y Roa que se empieza a soltar Empieza a generar falta Empieza a tener su juego explosivo Lo que marcábamos también Que él necesitaba Mientras lo vemos Hay a Samuel Que está por preparar Saludos a Benzo Samuel y Marquita Y sus jugadores De Catamarca Viene el centro de Samu Despejaduré ¿no? Ahora la tiene ¿Quién la tenía? ¿Cucho la tenía ahí? Molina que mete el frentazo Ahora la baja Piri Vergara Vergara que quiere venir Tirar el centro Piri que tira el centro Esta Roa ahí Atención Oviedo Se lo pierde de cabeza Cucho Se ha salvado Mar del Plata Casi mete el gol El jugador Ezequiel Cucho Oviedo Quinto para Catamarca Esto sigue 4-2 Y finaliza el cotejo Ha ganado Catamarca Marca 4-2 Sobre su similar De Mar del Plata Con goles de De Samuel Rodríguez Que abrió el marcador Doblete de Cocholo Que se fue expulsado Descontaba Después Bruno Rossi Convertía al cuarto Enzo Quiroga Y descontó Varela Para el conjunto de Mar del Plata ¿Qué podemos decir Axel Para cerrar la transmisión Del partido? No, nada La palabra Después de los jugadores Vamos a tener Agradecemos a toda la gente Que estuvo presente En la transmisión Ya vendrá la semana El trabajo Con los DT Para ver Cómo se corrigen Estos errores Cómo se corrigen Las dificultades Por ahí que se han tenido Así que bueno Ganó Catamarca Ganaron todos Contentos Así que bueno Nos vamos felices 4 a 2 La victoria del norteño Sobre Mar del Plata Se da hasta la próxima fecha Contra Estrella Norte De Visitante Se viene el clásico De la ciudad Así que bueno Vamos a ver Cómo se trabajará En la semana Con el profe Yona Para ver A qué punto Llegarían los jugadores Para el conjunto Así que bueno Nos vamos despidiendo Axel De la transmisión